Viviana Benchushan se atreve una vez más. En su libro más reciente, Permanente Obra Negra, lleva al extremo su pasión por la escritura fragmentaria. Permanente Obra Negra se remonta a un periodo de mi vida cuando empecé a escribir o cuando me decidí a ser escritora y vivía en la precariedad un poco como sigo haciéndolo hoy, como lo hacemos la mayor parte de quienes nos dedicamos al trabajo cultural. Y entonces no tenía dinero para pagar la renta y una amiga mía que ya me veía un poco anoréxica, me llamó por teléfono y me dijo que si quería hacer un trabajo de negra, de negra literaria. Pasé un periodo amargo, sentía que mi escritura estaba subsumida de algún modo en las necesidades de otros y empecé a entender qué era eso de la negrería literaria y cómo se movían los hilos de la industria editorial. En realidad, su sistema de producción, su sistema de explotación simbólica, su transformación en los últimos 30 años, digamos con la entrada del neoliberalismo en el mundo, decidí que algún día iba a escribir una novela sobre los negros literarios. Pero esta novela se me resistió sistemáticamente. Pero de algún modo, esa novela que naufragó se convirtió en esta caja negra, que es lo que sobrevivió del naufragio de aquella novela y se convirtió en este artefacto o dispositivo de lectura hecho de copia, de reescritura, de transformaciones textuales muy diversas. En cierto momento yo renuncié a la cuartilla, a la página en blanco y empecé a trabajar sobre fichas 4x6 o index cards. Después de leer a un escritor norteamericano experimental que se llama David Markson, tiene un libro que se llama La soledad del lector, que fue escrito sobre fichas y después también de haberme encontrado con el libro de los pasajes de Walter Benjamin. Entonces, de algún modo, esa forma de escritura fragmentaria se introdujo como ritmo, como mecanismo, como límite y como posibilidad de permanente obra negra. Y entonces el lector puede convertirse en eso que Macedonio Fernández llamaba el lector salteado, que es de algún modo el tipo de lector y lectoras que somos ahora con internet y con las nuevas tecnologías digitales, que damos saltos de un texto a otro, de una página a otra, de un discurso a otro. Por ello, el cuarto formato de este libro es digital. Se puede leer y, por supuesto, interactuar con él gratuitamente. La escritora y editora Gabriela Jauregui acompañó a Viviana Benchushan en la presentación de Permanente Obra Negra en la librería feminista Utópicas.